Buenos días muchachos, hoy es domingo ya hemos llegado a 4.60, matar rem 4.60 de hecho desde hace días nada más que yo he estado subiendo nivel mi attack ¿Qué pasó aquí? de misma manera yo voy a hacerles un vídeo cortito donde dropea en TH18 y donde dropea en TH17 el Tairealm 4.60 si es mucho más duro que el Tairealm 3.60 obviamente el Tairealm 4.60 yo sobrevivo en el último spot normal, ya en el purpuran no sobrevivo recuerde que no siempre el último spot es el que da más experiencia, el que da más experiencia es donde sobrevives más y mates más rápido este es mi personaje, ya voy por mi attack en 25 y nivel 4.60 normal, river 4.60 vamos a ver ok, les voy a explicar así, corto, corto, esto es bueno ya como dije Tairealm 3.60 como ven este de acá adentro, en los spots normales como Mintutauro, Dark Angel, Endemon, Final Martyr, estos spots dropean TH17, TH18 es en el área morada y aquí adelante TH18, TH18 sería como la última armadura el motivo por el que estoy en este spot es que este spot me da una experiencia de 3.800.000 en el spot normal me da una experiencia menor para sobrevivir acá ocupamos este damage down más o menos y ocupamos damage sub obviamente y skill damage los skills míos en este momento son paper tengo fulleado, mi build no es gigante ya ustedes lo saben aquí tenemos los skills necesarios para general y aquí le puse 10 puntos a damage down en el lado mía solamente tengo estos dos puntos, estos dos skills full ya cuando desbloqueé este pues subiré este en el lado de fuerza tenemos lo normal, full daño este lo tengo en 15 para el 16% más daño a los mobs en el lado de defensa acá tengo bullichun en 10 igual es para pvp se preguntarán porque no tengo tanto poder como en mis videos anteriores porque anteriormente yo tenía full los de las alas lo cual es muy mala idea no sube nada el daño solamente sirve para pvp y pero para aliviar no sirve nada aquí termino de subir este skill y ya me paso a a llenar el lado de estamina, el lado general para subir estos de acá que son como 35 puntos lo que ocupa entonces eso ya casi promedio y lo malo en la línea agresiva meses que